Dios, la Virgen María, por Dios, te lo pido que sea azul A ver, arrancamos con los sobres despacito Hay que entrar en calor, hay que entrar en calor, vamos, dale Dale, 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 ahí, vamos, dale, dale, taca, taca Uno, dos, ahí, claro, nos movemos Ahí, vamos, dale, se viene Pero vamos primero viendo los más pete que tengo acá Tengo un montón de sobres de mierda Este le vamos a abrir, dale, 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 vamos, dale, 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 dale Bueno, España, Isco, lo tengo repe, pero se va para arriba Ok, este ya va un poquito mejor, 80% garantizado Y, bien, 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 empezamos Está calentándose la máquina, está calentándose un poquito ¿Qué hay adentro? Bien, 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 bien Se empieza a calentar, se empieza a calentar la máquina Sobre oro Jumbo Premium, dale, dale, un poquito mejor, un poquito, un poquito mejor Jugador defensa más 81 tengo acá Defensor de más 81 de media Dale, dale, dale Dale, 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 lo tiro Ay, qué poronga, 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 caca, caca, culo Picante, lo abrí, lo abrí La puta madre Abro un mega sobre con esta remera En 5, 4, 3, 2, 1 Es transferible Bien, bien Oh, oh, cuánto vale este Bien, bien, 200 K para acá ya Vení, vení, vení Ay, por Dios Hasta la única, y, ojo Bien, 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 bien Sí, muchachos, bien, bien Otro Toti ¿Qué es? Y a mí Vengan, vengan Vengan para casa Mega sobre, se viene, vamos, dale Almohada Ah, mega caca Mega caca, mega caca Ah, Werner, bien Media, bien, venite, venite para casa Werner, estamos buscando Toti Estamos buscando esos azules nuevos Ah, qué feo que es este Ojo, caminante Cegni, arquero Juventus Bien, 87 Medias, medias, medias Ajá, ajá Ay, grie, manantuar Toti, ahí va Toti 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 Paul, 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 bien, bien, bien Medias Medias Paul Paul va Dale, dale, dale Dale, Kun Dale Kuni Ah, qué mierda No, 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 no No, no, no Pul, la concha De tu madre Dale Dale Sí Sí, azul, azul No, no, no 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 El mundo ganó Por favor Ay, este no quería abrir Sobre premium de la premier Adama Traoré encima Un mega sobre único Se viene, dale 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 Con gana Con gana Con gana Sí 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 No 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 Ya lo tengo Sobre de jugadores únicos Gente Más 83 garantizado Uno azul Te lo pido Uno azul Uno azul Por favor Pepe Blanco Blanco Pepe 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 Di María Y es el otro Es el otro que quiero El otro Fideo, el otro te pido El otro, Fideo El otro Me estoy poniendo mal Me estoy poniendo mal Me estoy poniendo mal Del orto Del orto Estoy yo La puta que te parió Sorete Sorete Hola Laute ¿Cómo estás amigo? Bienvenido Gente, si es la primera vez que me ven Me pueden tirar un follow Bienvenidos a todos Gracias por entrar Bienvenidos Por favor hermano Basta de totis Ay No quiero más totis Quiero totis Quiero if No quiero if Quiero totis No sé ni hablar Los lentes son mufa Listo Me saco los lentes Me estoy sacando todo Boludo Todo me saco Vuelvo con la argentina Messi Messi Dale Dale lío Abro uno Y me voy de la pieza Me voy Me voy Estamos cerca Estamos cerca Lo estoy sintiendo cerca Lo estoy sintiendo cerca Lo estoy sintiendo cerca Voy a abrir otro Megasobre más Y me voy a ir Porque lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo Me voy Me voy Me voy No 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 Este burro No Me toco el huevo Eh 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 Me toco el huevo Bien 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 Está Ahí va Ahí va Está por ahí Está por acá Lo estoy sintiendo Lo estoy pateando Lo estoy pateando No miro No miro No miro No miro Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy Lo doy Le doy Hay lo vi Está queriendo Está queriendo Dale, dale, dale Por Dios Por Dios Dale Por favor Por favor Te lo pido Te invocamos, Toti Te invocamos Te invocamos No quiero ver más Me voy a poner la zapatilla Me voy a poner la zapatilla Me voy a poner la zapatilla Me lo pongo, eh Le doy lo más fuerte Que pueda, eh Lo más fuerte que pueda, eh Sobre un timate Lo más fuerte que pueda Dios, la Virgen María Por Dios Te lo pido ¡Que sea azul! ¡Que sea azul! ¡Lewandoki! ¡Lewandoki! ¡Vamos! 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 Dale Ambio Dale Ambio Dale Ambio Ale Ambio Dale Ambio Ale Ambio Ale Ambio Ale Ambio Ale Ambio ¿Quién dijo que me iba a tocar hiwandoki? ¿Quién dijo? Te esa? ¿Viste vos? ¿Te esa? Si, si, si Pisa, quien dijo que me iba a tocar Muchachos, que re loco Tengo el loco Tengo el loco Vení, vení para casa Vení para casa Vení, vení Es transferible Es transferible muchachos Cuanto vale este tipo Ay, un millón Vale, vale un millón Ay, un millón